Gracias, señor presidente. Voy a tratar de leer cómo quedaría el proyecto incorporando parcialmente los aportes. Artículo 1. Prorrogase los plazos establecidos en los artículos 1 y 2 de la ley 26.160, prorrogados por la ley 26.554, 26.894 y la ley 27.400 hasta el 23 de noviembre de 2025. Artículo 2. Suspéndase por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas. En el artículo 1. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. Artículo 3. Modificase el artículo 3 de la ley 26.160 de la siguiente manera. Durante la vigencia de la presente ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dando intervención al Estado provincial y los estados municipales implicados y en caso de corresponder a la administración de parques nacionales. Y promoverá las acciones necesarias con el Consejo de Participación Indígena. Los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. Artículo 4. Dispóngase a asignar para cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben, con posterioridad a la sanción de la presente ley, un crédito de 290 millones destinados a la atención del Fondo Especial creado por ley 26.160. Artículo 5. El fondo creado por el artículo 4 será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Artículo 5. Quinto. El Poder Ejecutivo Nacional presentará por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ante el Congreso Nacional un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupada por comunidades indígenas conforme lo establece el artículo 3 de la presente ley. El informe se presentará antes del 30 de noviembre de cada año e incluirá información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y en proceso de relevamiento indicando el porcentaje de avance anual. Sí, senador Schroemer, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.